el mediocampista argentino, pero bueno, ya vamos a estar en conexión con Matías Longo y ya lo tenemos conectado a Matías Longo, sí, podríamos decir argentino ya campeón ni más ni menos, ascendió a tercera con el Laguna Valladolid Mati, ¿cómo estás? Te saluda Martín ¿Qué tal? Buenas tardes Martín, para vos y a toda la audiencia Exactamente, y bueno Mati, contame sobre lo que fue este ascenso sobre todo que siguió este fin de semana, hermoso, pudiste festejar un poco y ascendían a la tercera refer La verdad que sí, muy contento, bueno, ya era un objetivo que se había puesto desde el principio de temporada en lo grupal y en lo personal también me lo había propuesto debido a que tenía el objetivo de conseguir el tercer ascenso consecutivo aquí en España a tercera división justamente, entonces bueno, contento por ese lado y bueno, ahora solamente toca disfrutar, toca divertirse y lo bueno que todavía quedan dos partidos más en juego entonces está bueno jugar sin presión, sin ningún problema y solamente jugar para divertirse ya que todo está hecho, digamos Exactamente, ya para disfrutar un poco y demás y lo que vi también es que fuiste cambiando de posición constantemente ahora estás jugando más en el medio centro, tu posición por así decirlo natural pero también pudiste jugar de media punta, un poquito más adelantado y demás en torneo pasado te teníamos que conseguiste el ascenso con el Fuente Cantos un poquito más de lateral, un poquito más de guardado por así decirlo yo creo que en algunas oportunidades que hablamos anteriormente Martín, yo te había comentado que el fútbol español, digamos en sí últimamente es muy moderno entonces uno se tiene que acomodar a cualquier posición dentro de lo que se pueda, claro y siempre y cuando sea para sumar minutos o para jugar yo la verdad nunca he tenido problemas por eso porque siempre he estado a disposición del entrenador o de cualquier entrenador porque gracias a Dios he nunca tenido problemas de jugar en cualquier posición como bien decías, el año pasado fue de lateral derecho de volante por derecha, luego de extremos por izquierda y mira, este año me tocó sumar minutos y jugar de medio centro, de interior y a veces hasta de media punta entonces bueno, eso fue en base a lo que pretendía el entrenador y lo que proponía el equipo, digamos más que nada entonces me tenía que adaptar al sistema de juego que planteamos en cada partido también era muy, digamos era con respecto a qué rival nos íbamos a enfrentar o qué planteamiento íbamos a poner de cara a lo que iba a ser el partido contra el rival ¿me entiendes lo que te digo? Exactamente y para que después, quiero seguir hablando del equipo pero para que la gente sepa contame sobre todos los ascensos que conseguiste en España sobre todo, no sé si te animás a decir de qué más disfrutaste porque es muy difícil decirlo porque ya cuando lográs algo quedás marcado en la historia del club por ejemplo un ascenso y demás tal cual, yo te comento mira, el primer ascenso, gracias a Dios, se me dio el primer año que llegué a España en el club deportivo cabecense de Sevilla ese ascenso fue un ascenso que no me lo esperaba porque bueno, estaba muy competitivo no sabíamos si íbamos a ascender o no porque llegaron los tiempos de la pandemia entonces fue un ascenso conseguido gracias a lo que fue la pandemia dentro de todo porque habíamos quedado en primer lugar y ascendían los primeros tres entonces al final quedaban dos fechas para terminar la liga empezó lo que fue el problema este de la pandemia y por eso fue que ascendimos porque yo creo que era una decisión justa con respecto a la Federación Andaluza de Fútbol y después el segundo ascenso y el que te puedo decir sinceramente el que más disfruté fue el año pasado con el Fuente de Cantos porque bueno fue un ascenso que lo veníamos buscando desde el principio de temporada fue un equipo muy profesional un grupo humano increíble sentimos mucho apoyo de parte de la gente del equipo de los empleos del club de los directivos entonces había mucho ambiente familiar entonces lo sentí mucho y fue el que más disfruté y el que más el que más contento estuve dentro de lo que había porque fue un ascenso digamos que que lo logramos casi en el final final de la temporada entonces este ascenso si fue día diferente claramente estuve feliz me la pasé muy bien y y muy contento porque el objetivo grupal y personal como bien te lo había dicho antes lo habíamos conseguido pero te digo que que este ascenso también fue fue digamos que que me divertí mucho y la pasé muy bien el problema que claro viste no fue la misma euforia y la misma adrenalina que el año pasado sino que este este ascenso teníamos varias posibilidades porque nos quedaban dos tres partidos en juego gracias a Dios nos había tocado un cronograma de partidos que eran complicados como todos pero no tan complicados no eran rivales directos entonces al final era algo que ya lo veíamos venir entonces bueno yo creo que se saboreó más esa esa euforia esa adrenalina el partido anterior porque fue ahí cuando ya se supo que íbamos a ascender directamente matemáticamente por los resultados pero bueno se agradece mucho también porque bueno yo creo que muchos jugadores muchos futbolistas quisieran estar en esta posición porque lamentablemente el fútbol hay años que te sonríe hay años que no y bueno este año me ha tocado dentro de lo que dentro de todo ha sido un año positivo en lo grupal y en lo personal exactamente segundo año que te sonríe por así decirlo el fútbol español gracias a Dios sí tal cual exactamente segundo año consecutivo y bueno lo que también decía lo que venía anotando antes de hablar con vos que no te lo puedo decir pero te estás haciendo de a poco un nombre hablando de fútbol español hablando del ascenso sí eso es lo que yo había anotado fíjate fíjate mi mi cómo es que se llama mi incoherencia en ese sentido porque no he estado tan pendiente de redes sociales o de o del mundo de los representantes de los directivos del fútbol del ascenso no he estado tan pendiente yo simplemente humildemente siempre he ido a cada club que he intentado hacerlo mejor de la mejor manera aportar al equipo y comportarme lo más profesional posible y y hay compañeros que me dicen eh mirá que aquí en Sevilla te conoce mucha gente en Extremadura igual acá te acá en en lo que es Castilla y León donde estoy ahora en Valladolid eh ya te conocen desde el el playoff de ascenso anterior cuando estuviste en Zamora que bueno de hecho casi ascendí también ese ese año con el con el Villaralbo a tercera también que perdimos la final y te digo es increíble increíble como el mundo del fútbol es grande pero a la misma vez tan pequeño entonces al final ya la gente te empieza a conocer te empieza a conocer y y he tenido la suerte mira que cada entrenador este año recibí dos dos propuestas de dos equipos que buscaban ascender y me y me hablaban me llamaban viste me decían porque sabemos ya que ha ascendido algunas veces y tenemos ganas de que estés con nosotros como piensan que soy un talismán como como quien dice viste entonces al final me llaman me llaman más que nada por porque saben que soy un jugador que ya me hice de la categoría entonces eh es bonito es bonito y está bueno que que cuenten con uno para para ese para ese tipo de proyectos viste está así bueno decíamos a la gente que bueno además de lograr tres ascensos en el fútbol español tuviste un paso también por República Checa por así decirlo voy a decir ese pasito contame sobre sobre ese paso y si te gustaría tener otro paso también sacándole lo que fue el lado del fútbol español te lo digo fue fue algo que no me lo esperaba como te comenté el mismo año de que ascendimos con el cabecense empezó el tema de la pandemia en República Checa no había parado en la liga entonces fue que me llegó la oportunidad de jugar en el Esnoimo un equipo importante que había estado mucho tiempo en primera luego descendió a segunda división y y la verdad que fue una experiencia una experiencia porque bueno dentro de todo me costó mucho adaptarme a lo que era la la cultura de ellos porque son personas que son más frías el idioma es diferente muy difícil la gente no hablaba mucho inglés entonces me sentía muy solo me sentía muy solo fue un año que me lo tomé de aprendizaje y como experiencia porque te voy a ser sincero no me la pasé tan bien si bien mucha gente dice sí que bueno jugar en República Checa como profesional pero cuando uno está solo no no es lo mismo no es lo mismo entonces bueno me lo tomé como una experiencia me ayudó mucho en lo personal a mi currículum personal para para crecer entonces al final fue bueno también porque uno lo que no te mata te hace más fuerte como dice el dicho entonces al final uno termina aprendiendo de eso se termina siendo más fuerte pero sí que me gustaría volver a algún equipo de los oficinos nórdicos europeos porque últimamente están creciendo muchísimo entonces al final me gustaría porque es mucho más accesible aquí en España te digo la verdad son muchos equipos hay jugadores de mucha calidad y en el ascenso hay muchos jugadores que yo hay veces que los miro y digo es increíble como ese jugador no puede estar en primera división pero bueno son tantos jugadores son tantos equipos que al final por una cosa o por la otra te terminas jugando en tercera división o en división de honor o o en segunda red ¿entendés lo que te digo? entonces al final sí que me gustaría jugar en algún equipo por ejemplo como en Italia en Italia se vive más el fútbol son como argentinos en Europa entonces se siente ese calor ese fútbol que vivimos nosotros entonces al final eso sí me gustaría tener la oportunidad el día de mañana en algún equipo italiano perfecto y también tocando de vuelta un poco un poco de todo ¿en qué momento te encontrás de tu carrera? ¿por qué te pregunto momentos sobre todo? te lo fui preguntando cada vez que charlamos pero cada vez vas mejorando y sobre todo yo lo que veo en mi entender y y lo que hablamos y demás es yo creo que creciste bastante sobre todo en la maldurez porque estás directamente también a cada posición y y vas y sobre todo rendís eso eso que también destaco ¿en qué momento te encontrás para vos? yo te lo digo yo te lo digo es una cosa de loco ¿no? porque al final uno siempre se enoja y cada vez que va a jugar de una posición te dicen no, tenés que jugar de extremo o tenés que jugar de medio centro o otro día lateral y uno siempre se enoja pero es una cosa de loco que yo estoy tan agradecido a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi de de estos años aquí en España porque cada uno va a ir aprendiendo algo ya sea en lo futbolístico ya sea en lo en lo personal y y te encontrás en un en un nivel hoy en día me encuentro en un nivel de madurez muy alto muy alto que antes no no lo lograba conseguir yo ya por ejemplo puedo puedo estar tranquilo a la hora de los partidos ya no siento esa esa adrenalina que hay veces que se me sobrepasaba y por ahí tomaba malas decisiones o corría mal la cancha y corría de más y y me faltaban esos par de segundos para llegar antes a disputar un balón entonces me encuentro en una en una etapa de aprendizaje eh personal y de madurez personal eh bastante elevada bastante elevada y como te digo o sea gracias a Dios me estoy haciendo conocido eh me estoy haciendo de nombre en lo que es el fútbol del ascenso que es algo que nunca me me puse a pensar y nunca me lo me lo había propuesto entonces bueno estoy agradecido de ese lado y y estoy como te digo para resumir tu pregunta estoy en un momento muy bueno de mi carrera y de una madurez y tengo que poner un puntaje del uno al diez te pongo un ocho porque sé que todavía me queda mucho por aprender mucho todavía por controlar eh y y por seguir creciendo pero bueno eh en lo mental me siento en un ocho la verdad que yo creo que tengo tengo esa capacidad de adaptarme a cualquier posición de de donde me ponga el entrenador yo siempre juego para el equipo la verdad yo no te no te miento nunca he jugado para mí siempre he jugado para el equipo si a mí me tocó jugar de medio centro intenté hacerlo de la mejor manera para que el equipo rindiera y para que el resultado fuera positivo porque a mí mira te digo siempre en mi cabeza eh he tenido ese ese grado de competición de decir llegar a mi casa y decir hoy ganamos ¿me entendés? y entonces lo único que siempre se me ha cruzado por la cabeza a mí es rendir para que el equipo gane y llegar a mi casa tranquilo y contento y decir bueno hoy ganamos ¿me entendés? porque hay partidos que yo si bien he rendido muy bien me he ido muy bien pero no hemos ganado o hemos empatado y se me queda ese sabor agridulce y hay partidos que no he jugado tan bien pero digo bueno ganamos entonces me quedo con eso yo siempre he sido un jugador de equipo ¿me entendés? nunca si bien siempre cada uno tiene objetivos personales y tiene esa ambición pero siempre he sido de mirar por el equipo más que nada y respetar las decisiones de todos los entrenadores respetar el esquema que vaya a poner el entrenador hay partidos que me han tocado jugar otros no como te había comentado antes el entrenador que me tocó este año es muy rotativo y de eso me gusta porque al final le da minutos a todo confía en todos los jugadores entonces eso hace muy buen grupo y eso es lo que nos llevó gracias a Dios a llegar a cumplir el objetivo que era ascender entonces bueno yo creo que en cuanto en mi momento personal me encuentro en muy buen momento y con muchas ganas de seguir creciendo con muchas ganas de seguir creciendo porque bueno creo que esta es una una puerta grandísima el haber ascendido otro año más yo creo que me van a abrir varias puertas y bueno a seguir entrenando a seguir preparándose para tomar una mejor decisión de cara al futuro y hacérate la última prácticamente ¿cuál es tu objetivo? porque te vas superando año tras año ¿cuál es tu objetivo en la persona para la siguiente temporada? por más que esta todavía no terminó ¿te quedan algunos partidos? mira por más que esta no haya terminado pero bueno yo suelo ir mirando cosas y justamente se lo comentaba a mi novia yo le decía mira este es el segundo año que ya siendo a tercera división el segundo año consecutivo y mi tercer ascenso y tuve también una final de playoff también para ascender a tercera y yo le decía el año que viene tiene que ser la segunda red a partir del año que viene ya tiene que ser jugando en esta categoría porque bueno si bien yo no te lo había comentado antes quizás el problema que yo tenía era de que no estaba habilitado todavía internacionalmente para jugar en tercera federación porque es una liga nacional solamente podía jugar en preferente entonces claro por eso mismo siempre la gente me decía ¿y por qué no estaba en tercera? pues claro porque tenía el problema de que la residencia española todavía no la tenía entonces solamente podía jugar en estas categorías pero gracias a Dios me fue bien entonces la idea a mí ahora ya que puedo es seguir esforzándome mucho más que antes dar el doble de mí e intentar conseguir algo algo de cara a la temporada que viene a ver si si todo sale bien y poder al menos disputar un playoff de ascenso pero a segunda red ya no a tercera sino a segunda esa es la idea mía de pegar un saltito más y bueno sé que es difícil que uno nunca uno nunca uno nunca tiene que perder la fe y la esperanza pero bueno para eso hay que trabajar mucho yo creo que lo he venido haciendo durante este año me he comportado como un profesional más como un jugador más del equipo pero siempre enfocado y con ganas de crecer así que ese sería mi objetivo perfecto Mati agradecerte por la entrevista por tus minutos Teresa un saludo para la familia o amigos que te estén escuchando si más que nada agradecerle a mi familia que pese a la distancia ellos siempre me han estado apoyando agradecerle a mi novia que siempre me ha apoyado en todo este año en todos los partidos a mis amigos que de vez en cuando siempre me han me han hablado me han preguntado como estoy en lo personal bueno y más que nada agradecerle a mis compañeros que si no hubiese sido por ellos este año no hubiésemos logrado este este ascenso y y al cuerpo técnico y bueno y a toda la gente que está escuchando también agradecerles a ellos por su tiempo por por tener un segundo de su vida para para escuchar esta entrevista y bueno nada y sobre todo agradecerte a ti por por la buena onda por la confianza por por el seguimiento que me haces durante todo el año tanto a mí como a muchos jugadores del ascenso porque te digo que quizá no somos jugadores de primer nivel pero bueno a nosotros nos hace sentir importante y nos gusta que nos presten atención también porque también competimos también nos esforzamos también tenemos sueños entonces para nosotros los jugadores del ascenso es muy importante tener gente como vos trabajando con este tipo de entrevistas porque nos hace sentir contentos orgullosos y es importante sobre todo así que nada te agradezco por la entrevista muchas gracias por las palabras y también agradecerte por tu tiempo ni más ni menos así que nos tenemos reencontrando pronto Mati muchas gracias Martín muchas gracias te agradezco mucho y bueno nada